Dejamos de encontrarnos cara a cara, de ver a las familias llegar en cada cambio de turno, pero a la distancia no dejamos de buscar estrategias para acercarnos y seguir superándonos día a día. Mensajes, fotos y videos de las familias en las casas reflejan las nuevas formas de trabajo entre familias y terapeutas, demostrando que ese contacto no se perdió, que más que nunca es necesario y que Teletón no paró y Teletón no para. El horizonte aún no está claro, pero sí las ganas de seguir en contacto, como lo estamos entre compañeros y compañeras de trabajo, que buscamos estrategias mientras continuamos acompañando a las familias a través de diferentes medios y articulando la entrega de víveres en conjunto con organizaciones públicas y privadas. Seguiremos moviendo límites, como Catering, a quien su familia le construyó barras paralelas caseras, como Jesús que aprendió a comer solo, y muchos más que a la distancia nos llenan de energía y amor. Teletón es todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!